¿Sabías que gracias a los paneles solares puedes ahorrar un 73% de tu dinero todos los meses? Además de cuidar el planeta te puede generar altísimos ingresos, pues cada día son más las personas que buscan este tipo de servicios cerca de tu ubicación. Y lo mejor de todo es que hay pocos cubriendo esta altísima demanda. Hola, soy el ingeniero Jorge Stubilka, con más de 6 años de experiencia en este rubro. Déjame ayudarte y darte la oportunidad para posicionarte en el mercado de las energías renovables. Porque sé que esto es importante para ti, si tomas la oportunidad hoy te regalaré una beca del 75% de descuento. Así es, beca del 75% de descuento, un único pago de por vida sin mensualidades. Además te regalaré 6 bonos adicionales para complementar tu formación y tendrás tu propio certificado al concluir la formación. Y por si fuera poco tendrás acceso inmediato y de por vida a mi grupo de asesoramiento, donde podremos conversar de forma directa y ayudarte paso a paso en tu proceso de convertirte en un experto instalador de paneles solares. No lo pienses más y empieza hoy mismo a cuidar el planeta, a ahorrar y ganar dinero todos los meses. Te veo adentro. Gracias. Gracias. Gracias.